Las bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos con un interesante horóscopo, lo que es todos los signos, mayo, pero en el amor pareja. Vamos a comenzar, vamos a abordar primeramente a Aries a nivel individual, bien expresado por los cielos a nivel individual en el amor pareja, certificado por la carta de la perplejidad a nivel de la situación de la pareja, los marca el 6 de oro, una carta bonita, y a nivel del entorno el sol, ¿qué les parece? Una belleza, ¿verdad? Bien, bueno, preparados amigas, amigos de Aries para recibir a nivel individual el mensaje en el amor pareja. ¿Tienes curiosidad? ¿Sientes curiosidad por tu pareja? ¿Sientes interés por tu pareja? ¿Ok? De alguna manera entiendes que les queda mucho, entiendes a nivel personal que les queda mucho camino por recorrer por delante, lo cual te genera como una, acompañado con ese brillo de tu corazón, ¿no? Te da como una sensación de certidumbre, ¿no? De seguir dando paso junto con tu pareja. La situación que marca la pareja actualmente es el 6 de oro. ¿Ok? Cuando se habla de un 6 de oro, se puede entender tranquilamente que hay personas cooperando en la relación de pareja. Hay personas que les interesa que ustedes sigan juntos, lo cual es bonito. Estamos hablando especialmente vecinos. Vecinos que sienten que ustedes son personas de progreso, son personas que van hacia adelante, son personas que están estudiando, que están trabajando, y eso hace que tengan un interés por ustedes, de que ustedes puedan avanzar, de que ustedes puedan progresar. ¿Ok? El entorno. El entorno de la relación está marcada por la carta del sol. Hay mucha creatividad por parte de ambos, lo cual puede hacer que en un momento de caída de la relación puedan levantarla de una forma fácil, fácilmente pueda levantarse la relación. ¿Ok? Bien importante. Eso porque entendemos que la vida puede tener altas y bajas, pero una de las cosas importantes en el amor pareja es cómo hacer para esas bajas poder neutralizarlas y normalizarlas rápidamente. ¿Ok? Como diríamos en la estadística o en la campana de Gauss, podemos volver a la normalidad, a la normal. Bueno, Tauro, a nivel individual en el amor pareja, vienes marcado por la carta del progreso. ¿Ok? A nivel de lo que es la situación de la pareja, el 5 de oro, y a nivel de lo que es el entorno de la pareja. Uy, 10 de oro, qué bonito, Tauro, qué bonito, qué bonito. Vamos a comenzar con el progreso. Imagínense ustedes, a nivel individual, la carta del progreso, se habla de puño fuerte, se habla de una persona que está en la capacidad de resistir las adversidades y de que si le cortan una mano, bueno, con la otra va a buscar la manera de enmendar la mano, de curarla, de sanarla, a ir al hospital, lo cual significa que en medio inclusive de enfermedad tendrás la posibilidad de restaurarte a nivel individual, ¿ok? Porque estarás en la capacidad de mantenerte fuerte en la relación durante mayo. ¿Ok? Ser como un roble, ser como una roca. La situación de la relación de pareja viene marcada por el 5 de oro. Hay cierta escasez económica, ¿ok? Que los puede conllevar a preocupaciones individuales. Ahora, en el marco de esas preocupaciones, salir a pasear será un buen aspecto para poder dilucidar los problemas y no tener que gritarse delante de los hijos, ¿ok? En el entorno viene marcado por el 10 de oro, el entorno de la relación. Está muy propenso, muy benéfico para salir al cine, salir a comer una hamburguesa, hablar de la salud, hablar de la salud de la pareja, ¿ok? Si están atravesando uno de ambos una situación delicada en la relación de salud, hablar de eso para encontrar las soluciones sobre todo a tiempo, Tauro. ¿Ok? No dejar pasar los pequeños detalles que se van acumulando y se van agravando las cosas. Vamos con Géminis. Mayo, nivel individual. Te marca nada más y nada menos. Están saliendo las cartas ahora fuertes. La venganza. A nivel de la situación de pareja, tenemos aquí un 9 copa. Y a nivel del entorno, una carta más bonita, por la corona que trae en la cima, las espadas, entendiendo que las espadas están saliendo al derecho, ¿ok? Eso lo hace más benéfico, ¿ok? Aun cuando es espada. Ya hablamos para Géminis. A nivel individual, te marca la carta de la venganza, ¿ok? Es posible que hayas recibido de partes familiares de tu pareja, algunos desprecios, algunos comentarios que para ti han sido fuera de lugar. Y al sentir eso, bueno, vas a ir acumulando, ¿no?, como esa pequeña oscuridad en tu corazón, que normalmente se conoce como resentimiento. Por lo cual, te tienes que cuidar de que no te hagan sacarte de quicio, que no te saquen de quicio para que aquellos que desean, digamos, pasar el coleto contigo en el suelo, no logren su objetivo. En cuanto a la situación, Géminis, en este caso, estamos ya abordando los amigos de Géminis, exactamente, 9 copa en cuanto a la situación. La situación para Géminis es en pareja. Se habla de que pueden salir a centros comerciales y tendrán la posibilidad de comprar, adquirir ciertos implementos. Implementos sobre todo para la intimidad, para la relación de cama. Implementos de tipo que pueden ser como aderezos en la intimidad para ustedes, objetos que pueden ser como aderezos en la intimidad para ustedes. Muy benéfico, unas fresas con crema y unos pancitos. Al amanecer, dale un like a eso. Seguimos. El entorno. El entorno viene marcado nada más y nada menos que por el as de espada. ¿Ok? Hay ciertas trampas para ustedes, pero ustedes como pareja lograrán, tú sabes, tener las herramientas para que puedan detectarlas a tiempo, las trampas, ¿no? Situaciones vinculadas con los hijos que pueden traerles problemas al hogar, pero deben de tener entonces, si los hijos los ven un poco descarriladitos, un poco mal criaditos, deben de tener las herramientas de contención para que ellos de alguna manera puedan encarrilarse de una mejor manera y no representen para ustedes problemas frente al colectivo, frente al entorno. Cáncer. Vamos a hablar para ti a nivel individual, a nivel de la situación de pareja y a nivel del entorno cáncer. ¿Ok? A nivel individual cáncer, ¿qué tienes por aquí? Esto se llama la angustia. A nivel de la situación de pareja, tienes por aquí el tres de espada. ¿Ok? Y a nivel del entorno, tienes nada más y nada menos. Esto es un ocho de oro. ¿Ok? Entonces comenzamos con la situación a nivel individual que la marca nada más y nada menos que la angustia. Tu preocupación es perder a tu pareja. ¿Ok? Perder a tu pareja por no contar con el atractivo suficiente, porque con el paso del tiempo se va perdiendo como el atractivo, la atracción, el feeling, y esa es una de tus preocupaciones, perder a tu pareja. ¿Ok? No contar con el gancho, ¿no? Con el atractivo suficiente para mantener una relación sana y activa de pareja. En cuanto a la situación, lo marca el tres de espada. ¿Por qué el tres de espada? Porque al sentirte tú débil, al sentir que al paso de los años está cobrando factura en la relación de pareja, eso puede ir creando en ti un cierto dolor interno. Y ese dolor puede venir acompañado por una preocupación. ¿Ok? A la pérdida de la pareja. En cuanto al entorno, el entorno es bastante benéfico, viene marcado por el ocho de oro. Se dice una mano celestial, una mano celestial está señalando de que debe de comenzar como a, vamos a hacer actividades, ¿no? Como sale ese hombre ahí en pantalla, a ser laborioso, a ir en pro de la relación, ir tapando los huecos que se van creando desde la casa, de los detalles en la casa, los detalles en el hogar, ¿verdad? La parte de la espiritualidad, la religiosidad, el encuentro con la espiritualidad, ir tapando todos esos huequitos. De tal manera hay que al ir tapando los huequitos y desarrollando la espiritualidad y mejorando la casa, asistir a ver venas juntos, lugares juntos, puedan entonces ir tapando los huequitos y comenzar una nueva luz para ustedes que los cubra. ¿Ok? Que sea de verdaderamente relevancia, de verdadera relevancia y que los cubra. ¿Ok? Leo, Leo, a nivel individual, Leo, el sol. ¿Ok? A nivel de la situación de la pareja, dos de basto. Y a nivel del entorno, nada más y nada menos que esto es una sota de basto. Vamos a comenzar Leo a nivel individual. Es una carta bellísima, te felicito de antemano. Es la carta del sol. Esta carta está hablando de que deseas llevarles presentes a tu pareja, de que deseas complacer a tu pareja, de que deseas ponerle la alfombra roja para que tu pareja pueda de alguna manera caminar por el buen sendero en el amor contigo. ¿Ok? Deseas de alguna forma hacer que tu pareja sea, se sienta, sienta que tú eres un soporte importante para ella. En cuanto a la situación de la relación de pareja, está marcada por el dos de basto. Hay que, como pareja, debajar ciertos eventos atrás donde se han dicho cosas indebidas que han llegado a ser como dagas hasta el corazón. En cuanto al entorno, en cuanto al entorno viene marcado por nada más y nada menos que la sota de basto. La sota de basto significa un entorno que espera mucho de ustedes. Bien sea porque los ven que son profesionales, bien sea porque ven que sus hijos están creciendo de una manera de cuantos. Ese entorno espera mucho de ustedes y el entorno espera integrarse con ustedes, intercambiar comidas. Podemos estar hablando de personas en el trabajo que de repente desean comer con ustedes en su casa. Personas, digamos, en la comunidad que desean invitarlos también a sus hogares, invitarlos para compartir con ustedes pequeños detalles pero que hacen un domingo una tarde bien bonita, ¿no? Un domingo que se haga una tarde hermosa, ¿ok? Virgo, mira lo siguiente, Virgo. A nivel individual, que tienes por aquí, tienes, te marca nada más y nada menos que la carta de la autoridad. A nivel de la situación de la pareja, tienes el once de oro. ¿Viste qué bonito? Está saliendo esto y el entorno, algo más fuerte, el seis de basto. A nivel individual, es la carta de la autoridad que ves en pantalla, ¿ok? La carta de la autoridad a nivel individual te hará así como sacar todas las herramientas, todas las armas para luchar por tu pareja fuertemente. Es decir, aquellos que vengan a hablar en contra de tu pareja, tú tendrás la capacidad para ponerlos en su sitio. Aquellos que también vengan a hablar en contra de la relación de ustedes, tú tendrás la capacidad para ponerlos en su sitio. Aquellos que vengan a menospreciarlos, tú tendrás la capacidad para ubicarlos. Así que, como quien dice, sacarás tus armas, irás de frente a defender tu pareja, sólo certifica la autoridad. En cuanto a la situación, es una carta muy bonita, viene marcada por la carta del once de oro. La carta del once de oro viene a hablar de enlaces, de darse vínculos, estrechar vínculos con tíos, con primos, con familiares en el hogar, realizar un viaje largo a visitar a la abuela, a visitar a la tía, a llevar a la familia. Se habla de estrechar vínculos en la relación de pareja con familiares, pero también con amigos de poder. Tú sabes que son amigos que en un momento dado te pueden tender la mano para ayudarlos como pareja. ¿Quién los certifica ese viaje? El viaje lo da el caballo y el viaje de poder lo certifica la estrella que trae arriba el caballo que ves en pantalla. Por eso esto lo trae un once de oro. ¿Viste qué bonito? Mira qué bonito. Ahora el seis de basto, en el entorno. Estamos hablando de un entorno que puede ser un barrio, un entorno de una familia que está comenzando un edificio bastante unido, ¿ok? Por lo cual puedes observar que algunos vecinos son algo áspero, son algo áspero, son algo de cizaña, también podrás evidenciar que les harán ofertas, ojo con esto, ofertas que sean de dudosa procedencia, ofertas engañosas donde ustedes puedan comprar algo que represente algo negativo para ustedes, algo verdaderamente negativo y que no es ni conveniente ni convincente para su vida. Ojo con eso. Libra, a nivel individual, tienes la carta de la luna. A nivel de la situación, tienes la carta del seis de basto. A nivel del entorno, Libra, tienes nada más y nada menos que la carta del once de oro. Vamos a comenzar por ti, Libra, a nivel individual. Se aparece afectada nada más y nada menos que la carta de la luna. La carta de la luna es algo así como un basto, como una lanza que intenta perforar a la persona por toda la espalda, por toda la columna vertebral. Imagínate tú. Hay algo que te molesta la relación. Puedes estar considerando que hay dos o tres personas que están como acechando la relación y eso te está molestando. Eso es como una daga que te atraviesa la columna vertebral. También te preocupa que tu pareja pueda ceder frente a la tentación de estar con otra persona. Definitivamente eso lo marca estos lobos que ves aquí negros en pantalla. Y la visión negra de un ojo negro significa alguien que intenta ver tus movimientos, tus pasos. Esto también lo está resaltando ahorita la carta. Este ojo negro que ves arriba. Cuida con eso. Seguimos con la situación. La situación de pareja es un 6 de basto, Libra. El miedo produce inestabilidad. Y a partir del miedo a perder a la pareja pueden venir las discusiones. Cuidado con esas discusiones que puedan ser contraproducentes para ti y representar golpes en tu hombro, golpes en tu cabeza y dolores de cabeza. El entorno lo marca el 11 de oro, Libra. Un entorno marcado por un 11 de oro significa por un caballo de oro. Significa que tienes herramientas importantes para progresar porque hay proyectos que puedes comenzar a emprender a nivel individual y que puedes ir sumando personas. Y al ir sumando personas vas envolviendo a tu pareja como que si fuera un círculo. Lo vas a ir envolviendo, vas creando proyectos en tu comunidad que sean envolventes, que envuelvan a los hijos, que traigan felicidad. Y ¿sabes qué, Libra? Esa felicidad cuando la creas y la generas en el entorno puede ser envolvente al punto de que llegue hasta el corazón de tu pareja y la hagas reflexionar positivamente sobre ti. ¿Qué te parece bien bonito ahora? Ahora Scorpio, a nivel individual, mira lo que tienes, nada más y nada menos, la carta de la desesperación. A nivel de la situación, en pareja, el as de basto es una mano celestial muy bonita y a nivel del entorno, nada más y nada menos que la reina de espada. Vamos a comenzar por la situación individual que viene marcada por la carta del dispensador. Tu situación individual con respecto a tu persona, Scorpio, es que tienes muchas expectativas con respecto a lo que es la relación de pareja. Deseas que tu relación de pareja llegue a lo máximo y que tu relación de pareja te impulse y que sea como un engranaje perfecto con tu trabajo porque también, Scorpio, deseas que tu trabajo sea algo muy productivo para que esa productividad la puedas llevar a nivel de tu relación de pareja, pero que también tu relación de pareja sea una relación de altura, una relación de envergadura, de clase, que sea ejemplo para los demás, por eso lo marca la carta de la desesperación porque tienes ese impulso, esa motivación, ¿ok? Ahora bien, en cuanto a la situación, te encontrarás con el as de basto. La situación actual de la pareja está marcada por el as de basto. Significa que puedes decir que no hagas eso, puedes ver que la pareja se va a presentar esa situación de, mira, no hagas eso, no lo hagas. Las diferencias del proceder, ¿no? Las diferencias del proceder que llegan incluso a la individualidad. No lo hagas por esto y por esto y por esto. Es decir, tratarán de ser como una mano amiga, ¿ok? Para no dejar que el otro se vaya al barranco. Cuidado con eso. El entorno lo marca la reina de espada que ves en pantalla, ¿ok? La reina de espada, en cuanto al entorno, viene a expresar lo siguiente. Para Scorpio, mayo 2017, hay como una lanza que apunta directo al corazón, ¿ok? Se habla de situaciones vinculadas con deudas, situaciones vinculadas con cobros, recibos de pago, situaciones vinculadas a nivel legal que tienen que afrontar, situaciones de responsabilidad, del cuidado de los hijos, que son como una lanza que les está apuntando al corazón, por eso es que ves la espada larga de la reina de espada ahí en pantalla. Scorpio, Sagitario, tenemos Sagitario, mayo 2017, ¿ok? Marcado por lo individual, la situación y el entorno. Así de simple, así de sencillo. En cuanto a lo individual, el apostado, imagínate tú, es fuerte. En cuanto a la situación, otra carta fuerte, esto es un 9 de espada. En cuanto al entorno, este es otro de espada, esta es otra, sí, espada, otra espada grande, 9 de espada, imagínate tú, 2 9 de espada y 1 apostado. Preparado, acción. A nivel individual, el apostado es una carta fuerte, dice que las presiones podrán subirse al cuello. Las presiones de trabajo, las presiones del entorno de tus amigos podrán subirse al cuello. ¿Qué vas a hacer? Dejarte llevar con las presiones o vas a respirar hondo, vas a respirar profundamente para tratar de enderezar las presiones con luz. Recuerda que si tienes luz en tus manos, en tu corazón y esperanza, aun cuando las presiones se observen verdaderamente agitadas y grandes, ellas podrán irse viendo con calma paulatinamente, ¿ok? En cuanto a la situación, te marca el 9 de espada, sagitario. La situación de la pareja actualmente está marcada por el 9 de espada. Se habla de un hogar que se rompe en dos pedazos. Se habla de ataques, de perros bravos, se está hablando de perros bravos en el hogar. Discusiones. Cuidado con las discusiones en el hogar porque pueden deteriorar en que se rompa la relación de pareja, se rompa la relación del hogar, se rompa la armonía. Por eso buscar las flores, adornar con flores en el hogar. Una Biblia también es muy bonita, terapia de agua. Deja que la terapia de agua haga su influjo sobre ustedes, regar las matas dentro del hogar. Es una terapia de agua que puede ser muy bonita frente a los perros bravos de las discusiones. Perros bravos negros, cuidado con eso. El entorno, 9 de espada, resulta ser que los vecinos están atentos a la desgracia que escuchan que sucede en la casa de ustedes, a la miseria, la desolación y comienzan a generar ellos su comentario. ¿Para qué? Para destruir. Así que vienen las miradas feas, las miradas negativas para destruir, para terminar de destruir la relación. Cuidado con eso. Capricornio, mayo 2017, en lo individual, marcada nada más y nada menos, una carta intensa, pensamiento. En la situación, el 2 de oro, una carta bonita. En el entorno, Capricornio, tienes otra bellísima, la carta del carro. Vamos a comenzar por lo individual, el pensamiento. Capricornio, a nivel individual, tienes como un taladro en la mano para realizar tus actividades, realizar la obra, mejorar la casa, mejorar el ambiente, inclusive el parque para los niños que quedan cerca. Participar en actividades comunitarias que conlleven al mejoramiento de la comunidad y sobre todo la seguridad. Si vives una organización o un edificio, una de tus cosas fundamentales, establecer cámaras de seguridad, sistemas de alarma, sistemas de alambrado, será algo que tendrás mucha fortaleza, bien sea para ejecutarlo tú en función de la protección de tu hogar y de tu familia. En cuanto a la situación actual de la pareja, está marcado por el 2 de oro. Se habla de pleno florecimiento, se habla de crecimiento de los hijos, se habla de que le puedes llevar una rosa a tu pareja y no se va a ver como algo cursi, como una cursilería, se va a ver como un gesto de ternura. Aprovechalo que esa flor está certificada aquí por esa flor que hay en pantalla, el 2 de oro. El entorno está marcado por la carta del carro. Se habla de posibilidades de viaje, se habla de posibilidades de asistir a centros comerciales donde puedan disfrutar juntos, a un cine sobre todo y ver una película de acción. Esa energía de acción te la trae la carta del carro. ¿Qué te parece Capricornio? Bien bonito, ¿verdad? Excelente, súper excelente. Vamos ahora con Acuario. Acuario, mayo 2017, Acuario. A nivel individual, Acuario, tienes nada más y nada menos que la carta de la compenetración. A nivel de la situación que marca actualmente la pareja está la esperanza. Y a nivel del entorno está nada más y nada menos que la carta de la templanza. ¿Qué te parece? Carta bellísima, Acuario, bellísimo. A nivel de personal, la carta de la compenetración, lograrás entender los intereses de tu pareja. Lograrás entender el corazón de tu pareja, el latido del corazón de tu pareja. Lograrás entender los sentimientos de tu pareja para apoyarla, sobre todo si tu pareja está atravesando una situación difícil. Así que podrá ser ternura para tu pareja a nivel individual, ¿ok? A nivel de la situación, Acuario, mayo 2017, se habla de que pueden planificar viajes para las vacaciones. Y entonces esos viajes a sitios de distracción, de esparcimiento, los lleve a quedarse en lugares donde vean flores, vean montañas. Y eso, ¿sabe qué? Los lleve como un abrazo, un abrazo en pareja. Y eso les trae una renovación importante en el amor. En el entorno, el entorno viene marcado por la templanza. Encontrarás líderes religiosos que llegarán al hogar de ustedes para tratar de tenderles una mano amiga. Por supuesto, también para conversar con ustedes y hablar de las cosas bonitas, positivas que Dios tiene preparadas para ustedes en el amor. Esto del entorno también incluye, ¿por qué no? Un tarotista, un líder espiritual como un tarotista que promueva lo más benéfico para ustedes, las mejores condiciones a partir del estudio del tarot para ustedes en la relación de pareja. Fisis, a nivel individual, se marca nada más y nada menos que la constancia. A nivel de lo vinculado con la situación, la sota de espada y, por supuesto, el entorno, nada más y nada menos que la carta del loco. A nivel individual, Fisi, vienes marcado por la carta de la constancia. La carta de la constancia viene a expresarte que encontrarás personas que te apoyarán en este momento particular. Si, por ejemplo, tienes dudas con respecto a cómo estás criando a tus hijos, cómo estás llevando la relación, vas a encontrar ese brazo fuerte y esa mano amiga que te conllevará a qué, que te conllevará a entender mejor el proceso que vives, la relación de pareja y tu relación con tus hijos. Es una carta muy bonita. A nivel de la situación de pareja, Fisi, vienes marcado por la sota de espada. La sota de espada habla de ruptura, de rompimiento, de como que no se está valorando la relación de pareja ni la importancia que tiene, ni la luz de Dios, ni la luz que Dios les ha dado para hacer los engranajes que deben empezar a hacer en la relación de pareja. Así que cuidado con esa sota de espada y menospreciar la relación de pareja o no valorarla. En cuanto al entorno, podrán observar que el entorno no es lo más propicio. Personas verdaderamente desequilibradas, personas que están dedicadas su vida al ocio, personas dedicadas solamente a hacer dinero, personas dedicadas solamente a jugar, sobre todo a acumular riqueza, personas que están pendientes de ustedes para ver cómo simplemente le sacan provecho económico y de esa forma, sin ellos querer, debilitan la relación de pareja. Bien, amigas y amigos, un abrazo en luz. Me ha parecido un horóscopo excelente en pareja para mayo de 2017, todos los signos. Me gustaría saber si para usted ha representado un momento de certeza y certidumbre para su vida. Me lo puede hacer saber en la caja de comentarios del video para seguirnos apoyando mutuamente cada día. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com. Muchas bendiciones a todos.